1828 La libertad no trajo paz Se pelean todos contra todos Aquí domina el más audaz Dime tú, ¿cómo ves? Lo que pasa en el Perú solo tres años después Guerra y más, confusión Pero qué tremendo lío es esta joven nación Agustín Gamarra y su esposa Francisca Tienen a su mando el poderoso ejército del sur Lo nombraron congresista y le valió una pizca Con nuestro ejército dominan a medio Perú Don Simón Bolívar, gran imperionela Con Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela Pero eso aquí en Perú a nadie le hizo gracia Y por eso lo echaremos sin la menor diplomación Bolivia es veudo de aquel señor Llévese sus trompas para allá por favor Y dicen que Francisca agamarra coronó No, y a Don Simón nuestro prefecto se la juró 1828 La libertad no trajo paz Se pelean todos contra todos Aquí domina el más audaz Batallón, atención Vamos hermanas Rabón Asesora de la afición A pelear con valor Hasta Paria donde expulsaremos al invasor La libertad no traje Bien, ya es que lo hayamos Pero es gente no trajo SiempreNe ¡Esto! Íagrate